Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. General Motors y Honda anunciaron este martes que desarrollarán conjuntamente una serie de vehículos eléctricos basado en una nueva plataforma, lo que permitirá la producción de millones de automóviles a partir de 2027. El anuncio amplía los planes de General Motors para comenzar a fabricar dos SUV eléctricos para Honda a partir de 2024, el Honda Prolog y un modelo Acura. Las empresas se negaron a decir cuánto están invirtiendo como parte de la nueva colaboración. Con la redacción de Isis Requena yo me despido hasta la próxima. Tú mientras tanto ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en HormigaTV. ¡Suscríbete y activa las notificaciones!